Igual te dice, pero algún día volverá a eso, y me dirá esperándolo Te perdoné mi corazón, vive tranquilo sin rencor, lo vamos a hacer y me marcaré Y ese gusto me lo daré, y de paso mando tu placer Recordarás cuando te haré, pero ese tema ya pasó, ahora sexo sin amor No te confundas por favor, tu luz te carga al romper, diciéndome que ya no hay amor